So let's try to get us out Without no beer and without no doubt We got the talent and we got the skill We got the talent and we got the skill Ella me dio un luco, ella me lo chupo Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco, ella me lo chupo Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco, ella me lo chupo Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco, ella me lo chupo Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco Noche de desacato que es lo que era en la avenida La molita ligada con la hooky y la pastilla Yo sé que esta rula ahí pero yo te llevo Me llame vacilo, lo teteo como nadie lo vacila Estaba de domingo un culo nuevo de paseo Trename en todos los bloques porque andamos en vacileo Yo tengo tanto humo que en la calle no la veo Y es que estoy tan loco que hasta solo me tripeo Me tranqué con una loca con media libra de Mari Porque siempre es chucky ready antes de salir pa'l party Ella me dio un luco, ella me lo chupó Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco, ella me lo chupó Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco, ella me lo chupó Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco, ella me lo chupó Con la lengua me hizo un truco Ella me dio un luco Me llamo una menor 99 que tató Frenó flow final ghetto, esta vaina se jodió El culo quieren dame, quieren que yo la choque Lo tengo hasta fundido y el movimiento te sofoque Soy la parada del bloque Hazte de forzar, piensa, no te equivoques El chucky ya está ready listo pa' hacer este fronteo Soy la fucking para cuando fernas lo teteo Tengo tanto culo, selecciono los baseos Y es que estamos tan burlados que en burla yo no lo creo Flow finish Dímelo DJ Clave Esto se hizo donde Digitalera Music La Charman Kings Doroteo Mejías Family El coro de los huevones Voltillo Record La Maldita Compañía Dímelo Yevri Que lo que digo hoy Dos que intentamos destruir